¡Soy la feliz congenitalista! ¡Quieren vueltas las cosas de la barra! ¡Qué es lo que pasa! ¡Mira la canícula de la barra! Buenas tardes a los lectores de Periódico Central de Página Negra y de Revista Rayas que se están conectando. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Fiscalía General del Estado de Puebla, debido a que un grupo aproximado de 60 feministas de diversos colectivos se reunieron en punto de las 3 de la tarde de este miércoles para manifestarse esto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para este día se tienen programadas dos movilizaciones. Una es justamente esta marcha que se encuentra en el Zócalo y ya está a punto de partir a la Fiscalía General del Estado. Y otra movilización que fue convocada por otro colectivo, la cual tendrá cita en Casa Guayo. En estos momentos podemos ver que hay personal del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla. y pues bueno, aquí ya están realizando algunas pintas. Aquí no hay nada más que estar en la Ciudad de Puebla, aquí ya está realizando lasuncias de la Ciudad de Puebla. ¡Y no hay nada más que estar en la Ciudad de Puebla! Allá arriba podemos ver a personal de la Fiscalía General del Estado. ¡No, no, sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No, no, sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡No, no, sí que sí! ¡Ya volvimos a salir! ¡Justicia! 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 ¡Vivas las queremos! ¡Vivas las queremos! ¡Porque vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Porque vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡Déjate a trabar un poco a trabar! ¡Vivas las queremos! ¡Pinches huevones! ¡Es un montón! ¡Es un montón! ¡Es un montón! ¡Los que chingan a la nación! ¡Por culpa estoy de luto! ¡Gobierno! ¡Por ruto! ¡Por culpa estoy de luto! ¡Punto esto, compo! ¡Por culpa estoy de seguro! ¡Pukля esta nothing! ¡Pusycia! 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 ¡No te dejan caering! ¡Pusy She Lo que ya se están recriminando es debido a que desde que llegaron las puertas de la fiscalía fueron cerradas y como ustedes ya pudieron ver en el video aquí arriba hay personal pues que todo este tiempo las ha estado grabando, es personal de la propia fiscalía general del estado y pues justamente lo que ellas están recriminando es que como para este tipo de asuntos si hay personal de la fiscalía y cuando pues son asuntos de feminicidios, violaciones, etcétera pues argumentan que no hay personal, no hay médicos legistas y pues bueno esto es lo que ellas están recriminando, esta situación provocó su enojo porque repito desde que ellas llegaron esto ya estaba cerrado y ustedes pueden ver arriba hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 trabajadores pues de la fiscalía general del estado que están ahí arriba, en su mayoría son mujeres, todas ellas están grabando, me imagino que para tener identificadas a las personas que hicieron las pintas, pero pues bueno esto es lo que está ocurriendo aquí frente a la fiscalía general del estado, repito toda esa movilización se debe a que este 25 de noviembre pues es el día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, lamentablemente en Puebla la situación de violencia contra las mujeres no está nada bien, el viernes el fiscal de Puebla declaraba que la fiscalía reconoce solo 47 feminicidios en lo que va del 2020, él termina de dar esa declaración y la familia confirma que Susana Cerrón es la mujer muerta que fue encontrada en periférico y después el domingo se encuentran dos mujeres sin vida en el municipio de Acajete, una de ellas calcinada dentro de un automóvil y la otra fue abandonada fue abandonada cerca de un basurero en el mismo municipio. Vamos a seguirles un poco, ellas se van a dirigir, se van a dirigir al Zócalo de la ciudad de Puebla, repito marcharán por todo el bulevar 5 de mayo y pues ustedes ya lo están viendo, ya fue cerrada la circulación en la 29 oriente, van a bajar todo el Zócalo, les comento ya aprovechando esta transmisión que el bulevar 5 de mayo con sentido hacia acá, hacia Plaza Dorada, desde antes que iniciara esta manifestación ya registraba un intenso tráfico porque están realizando obras, entonces seguramente este bloqueo todavía va a empeorar más la circulación, eso es consentido a Plaza Dorada sobre el bulevar 5 de mayo. Ya están realizando también pintos aquí en el paradero de Fiscalía, y pues bueno. ¡Mujer, hermana, si te pego no te ama! ¡Mujer, hermana, si te pego no te ama! ¡Mujer, hermana, si te pego no te ama! Hace un rato comentaba que al frente del contingente iban a ir familiares de víctimas, sin embargo, hasta este momento no ha logrado identificar familiares de qué mujer se encuentran en este contingente. ¡Viva Dios queremos! ¡Viva Dios queremos! ¡Viva Dios queremos! ¡Aplauda, no aplauda, no lo dejemos morir! ¡Aplauda, no aplauda, no lo dejemos morir! Es importante mencionar que se están realizando, como ya había comentado, movilizaciones simultáneas. Desde ayer en la noche, las autoridades feministas tomaron el Congreso de Puebla para solicitar que ya se aprobara la interrupción legal del embarazo. Ellas desde la noche están en el Congreso, siguen ahí. Ahorita es esta manifestación que, les repito, se dirige al Zócalo de Puebla y pues bueno, más tarde hay programada otra frente a Casa Guayo. ¡Ahorita es esta manifestación! ¡Ahorita es esta manifestación! ¡Ahorita es esta manifestación! ¡Ahorita es esta manifestación! Voy a leer su cartel, marcho con mis hijas para no marchar por ellas. Así que le vamos avanzando y me va platicando qué le motiva a venir aquí. El hecho de que tengo tres hijas, una nieta, tengo hermanas. Y que esta marcha es para que ya no nos sigan matando, sigan matando a las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres. ¿Cómo considera la situación que se vive en Puebla? Hay mucha violencia contra las mujeres. ¿Usted en lo personal se siente segura? No, no me siento segura y temo cada vez que mis hijas salen a la calle solas. Espero siempre verlas regresar y cuando regresan descansa mi corazón porque sé que pueden no volver a regresar. ¿Cómo se ha sentido por todos estos casos? Por ejemplo, el de Susana Cerón, usted como madre, ¿qué siente al escuchar estas noticias? Impotencia, dolor, coraje y toda una serie de sentimientos encontrados porque las mujeres no se merecen ser mutiladas, ser muertas de la manera en que las están matando, en que nos están matando a nosotras como mujeres. Muchas gracias, señora. ¿Cuál es su nombre, perdón? María Elena Paz. Muchas gracias. Pues aquí lo acabamos de escuchar, el testimonio de una señora que es mamá, que aparte tiene una nieta y que acudió a esta manifestación. Dice que siente impotencia y que ella tampoco se siente segura aquí en el estado de Puebla por toda la situación que estamos viviendo. Hace un rato gritaban algo frente a la fiscalía, acusando que ellos son cómplices, bueno, me refiero a la dependencia de todos estos feminicidios, que según el fiscal, el 80% de los 47 que ellos aceptan ha sido esclarecido. Por recordar algún caso, el feminicidio de Elizabeth ocurrido en febrero de este año, justamente el 14 de febrero, fue asesinada por su ex marido. Y hasta el momento, ya cuántos meses han pasado y este tipo sigue próspero. Con tráfico se detiene. ¡Viva, viva, que viva, vengan. ¿Por qué vivas en el amor? ¡Vivas las queremos! Les pido una pregunta, ¿sabe si vienen familiares de víctimas? No sabré, ¿no? Gracias. ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Y adelante hay dos elementos de la Secretaría de Seguridades de Verdana en moto para resguardar, pues para ir dando más bien, ir bloqueando las calles para los vehículos. Ahorita están ellas sobre el Boulevard 5 de Mayo frente al CENCH y se dirigen al Zócalo de la ciudad de Puebla. La circulación, con sentido contrario, dirección a Plaza Dorada, ya fue reabierta en su totalidad. Sin embargo, les repito que están realizando obras y desde minutos antes que iniciara esa manifestación ya se reportaba tráfico. ¡Me decimos que no! ¡Me decimos que no! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Yo decimos que no con la mía! ¡Yo soy mía! ¡Por qué no! ¡Que te dije que no! ¡Pendejo no! ¡No! ¡Mi cuerpo es mío! ¡Yo decimos que no con la mía! ¡Yo soy mía! ¡Por qué no! ¡Que te dije que no! ¡No! ¡Que te dije que no! ¡Gracias! ¡ migration, viz! ¡Incrito que la humanidad! No nos atran de escub gold! ¡ MONso de Sofía! ¡IN perpetual era sobremigil! ¡Andegal, stop... ¡Alresso, alresso que no viva! ¡La vulnera feminista por América la cinta! ¡Finiembros! ¡Finiembros! Hola, ¿vienes a la manifestación? ¿Sí, vienes a la señora? ¿Sí? ¿Qué te motiva a acudir a esta manifestación? Pues yo vine a acompañarla. ¿Ah, solo la venís a acompañar? Sí, pero igual está chido que peleen por sus derechos. Ok. ¿Qué opinas de la situación que se vive en Puebla? Los homicidios. Es un problema porque pues ya nadie puede estar seguro. Ya nuestras hermanas, nuestras mamás, nuestras novias ya no pueden estar seguras. Entonces está chido que alzemos la voz y que pues... Aunque sea, hagamos algo para que nos escuchen o nos noten. Oye, ¿y qué mensaje le das a todos los hombres que pues las atacan y están en contra de todas esas movilizaciones? Pues que sean empáticos, que se solidaricen, que se formaten desde nuestra educación machista. La neta, porque a muchas personas, a muchos varones en mi caso, pues así los educarán fascistamente. Pero pues ya viendo la situación, te das cuenta que las cosas no son iguales y que pues somos iguales prácticamente. No porque tengamos pena, sino que somos diferentes adentro, pues hay lo mismo. Ok, muchas gracias. Sí. Lo acaban de escuchar, acabo de entrevistar a un muchacho que está acompañando a su novia a esta manifestación. Y él lo reconoce, dice, en mi casa nos educaron. Pues sí para ser machistas, pero te das cuenta que esa no es la situación y que no debemos ser así. Les pide a todos los que están pues en contra de estas movilizaciones, de las feministas en general, que sean un poco más empáticos. Es el mensaje de un joven que está en contra de esta manifestación, acompañando pues a su novia. ¡Bien! 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 La que no brinque es macho 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 convocó el colectivo feminista de Puebla y para la movilización de Casagüello convocó la red plural de mujeres. Fueron dos convocatorias distintas, lo de Casagüello será un pase de lista de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio durante este año y pues esta, ustedes pueden ver, es una manifestación que salió de la Fiscalía y se dirige al Zócalo. Ahora no sé si ellas se unirán al movimiento en Casagüello o finalizan llegando al Zócalo y ya sería aparte pues otro movimiento en Casagüello y las que lleguen pues por parte de la otra convocatoria, les repito. Gracias a todos los lectores, gracias por sus comentarios, voy a finalizar la transmisión aquí en este punto. De todas formas en nuestras redes sociales, el periódico central y la página negra estaremos subiendo pues videos, fotografías y todo lo que vaya pues surgiendo, en caso de ser necesario haré otra transmisión cuando llegue en el Zócalo de Puebla pero lo seguiremos manteniendo informados para que estén al pendiente de nuestras redes. Repito, gracias a todos los que estuvieron conectados, gracias por sus comentarios, que tengan muy buena tarde.